Yo tengo un sueño ¿Qué? Que un día, cada hombre en este mundo pueda tener su propia colección de Transformers ¡Un mundo de cultura, carajo! Me equivoqué Tú eres un amigo Parado aquí, no comprendí Una colección de Transformers que eres para mí Me equivoqué, soy como tú Es un mismo busco, siempre fuiste un fan Figura por figura Y al Megatron vamos a conseguir A Optimus Prime A Ironhide A todos los quiero tener Pero a pinche Hasbro Los precios están altos Un 3 en un listazo Pero en segunda mano Los encontraré No importa lo que cueste ¡Se los conseguiré! ¡Sí! ¡Yo los conseguiré! ¡Sí! 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 ¡Llegaros!